El cambio de tema, está en línea para conversar con nosotros, hace un tiempito que no hablaba con él, Sergio Casinerio, que él es el presidente de la Cámara de Supermercados, porque, bueno, a nivel nacional hemos visto en el primer semestre una caída importante en las ventas. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás María? Bien, bien, un gusto en saludarte. Bueno, esto que a nivel nacional dio un promedio de una baja de un 11.6%, ¿acá cómo funcionó en Rosario? Sí, bueno, está tal vez un poquito más arriba, pero lo que pasa es que también hay que aclarar, cuando se habla en términos interanuales, cuál era el contexto, ¿no es cierto? O sea, nosotros, el año pasado a esta altura, había mucha gente que de alguna manera trataba de cubrirse de los futuros aumentos comprando mercadería y de alguna manera la acopiaba en su casa, ¿no es cierto? Eso hoy no se está dando porque la situación es inversa, el producto está tendiendo a bajar, entonces había dos intenciones distintas de parte del consumidor. El año pasado compraba algo de más para, de alguna manera, cubrirse y hoy no lo necesita hacer, ¿no es cierto? Así que bueno, porque lo que se está viendo ahora en lo que está yendo en lo que va del año, que hay un amesetamiento, o sea, hay una desaceleración en la baja de venta y ya, por ejemplo, bueno, los primeros meses daban, en los meses contra meses, algún número negativo, 2, 3% de baja y hoy ya, por ejemplo, el último mes o lo que está yendo, la parte de lo que va de este mes respecto de julio a la misma altura de este mes, a lo mejor tenemos una pequeña suba de un 3-4%. ¿Con respecto a julio del año pasado? No, no, te digo, lo que va de agosto, los primeros 25 días de agosto contra los 25 días de julio de este mismo mes. Perfecto, perfecto, 3-4%. Y en cuanto a la gente que concurre, esto que vos me decís 3-4% es el precio del producto. Sí, hay una, digamos, un aumento de venta, sí, en los valores, porque en las unidades más o menos está prácticamente lo mismo o hay un crecimiento de un 0-3% en unidades, ¿no es cierto? Porque acá también tenemos que tener en cuenta que hay un corrimiento de consumo, ¿no es cierto? Entonces lo ideal es que cada rubro esté andando bien por su propia cuenta y a lo mejor hoy en este caso hay un corrimiento de parte del consumidor en cuanto que el canal gastronómico está siendo más castigado y bueno, la comida que antes la gente comía fuera de su casa y lo hace dentro y para comprarla necesita acudir a este tipo de negocio, ¿no es cierto? O sea que la realidad, si yo miro esto, lo que me estás diciendo y comparo con lo que se publica a nivel nacional, es totalmente distinta porque a nivel nacional el sector dice que hubo una retracción de un 7.3%, que la gente, bueno, no concurre que, digamos, que los precios han aumentado y que la facturación ha caído en un 11.6% en términos reales. Sí, lo que pasa es que lo hacen promediando toda una cantidad de actividades, ¿no? Viste cómo es, también cuando se habla de la inflación y de la inflación núcleo que ocupa solamente a los productos, digamos, alimentos y hogar, ¿no es cierto? Es decir, en Rosario vos creés que el, digamos, que en los productos, el número de productos que se, más allá que por ahí la marca se mira por el valor, pero que la gente consume más o menos lo mismo que consumía antes. A ver, hoy las empresas dejaron de medir las ventas en unidades porque no les estaba dando el número en función de que a lo mejor un cliente antes llevaba una botella de un litro y medio de aceite y hoy la lleva de 900 centímetros cúbicos. O sea, las dos son dos unidades, pero hay una con bastante menos producto. Claro, uno es la mitad del otro prácticamente. Claro, entonces la miden ya en toneladas directamente, ¿no es cierto? Y ahí se les da el número más exacto. Nosotros lo que vemos es que está bajando ese consumo. La gente sí, de alguna manera, racionaliza el consumo. De hecho, está viniendo entre, si no viene a diario, viene día por medio, pero prácticamente modificó su visita a los negocios. Porque, bueno, primero que lleva para prácticamente la compra del día y apenas la del día siguiente. Y después que por ahí nota que puede estar aprovechando algún tipo de promoción en ciertos productos que muchas veces la industria está viendo que se está quedando, digamos, la fecha del producto, la aptitud del producto y, bueno, genera ofertas para que ese producto salga. Es decir, que esto es muy interesante lo que vos nos estás planteando porque da tierra lo que se viene diciendo por otro lado. Es decir, si tus sueldos no alcanzan, si hay más gente en la pobreza, ¿cómo se mantiene el consumo? No, bueno, como te decía, el consumo de alimentos puede bajar, pero mínimamente. Hoy los consumos que se están retrotrayendo mucho por una cuestión de presupuesto es, bueno, todo lo que es tiempo libre, todo lo que es salida gastronómica, todo lo que es compra, digamos, de indumentaria. Entonces, bueno, eso es lo que primero está sufriendo y acá lo que se está viendo, sí, ya te digo, una compra mucho más analítica, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí ha salido del radar de consumo muchos productos de los que antes consumía. La gaseosa ha bajado mucho en las unidades vendidas. Lo mismo pasa con la cerveza y otras bebidas alcohólicas. Enlatados también está pasando lo mismo. La gente se ha corrido, o sea, se ha pasado, qué sé yo, en términos cárnicos, ha bajado mucho la venta de vacunas, pero subió mucho la venta de carne de cerdo, carne de pollo. Entonces, bueno, se va cambiando ahí, ¿no es cierto? Lo que sí no creo es que aumente mucho más ya, ¿no? Esto estamos tocando un piso, de todas maneras, ¿no? Porque también el consumidor, por otro lado... Perdóname, Sergio, discúlpame. Cuando vos decís, no creo que aumente mucho más, ¿qué aumente que el producto o que aumente el consumo? Sí, el consumo, el consumo. Y el producto está testeando. Por ahí hay algunas empresas, líderes nacionales, que quieren meter algún aumento, alguna actualización, y enseguida el consumidor no convalida ese aumento y tiene que volver a, digamos, a promocionarlo para que el producto salga, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las leches, y te hablo como consumidora, yo veo que cada 15 días hay un aumento. Bueno, pero leche... Bueno, hay rubros que tienen ahí... El caso del lácteo, hoy, por ejemplo, con respecto a la pandemia, debe haber la mitad de tambos. Además de eso, se empezó justamente a principios de este año a exportar leche a Sudáfrica. Bueno, ahí hubo otros factores que pueden estar jugando ahí en ese tema. Pero de todas maneras, lo que te digo, la gente como está analizando, hoy hay leche, qué sé yo, tomá la leche, la gran marca nacional de leche, a lo mejor vale 1.500, 1.600 pesos y podés tener leche de 1.100 pesos. Claro, claro. Hoy también, una cosa que estamos haciendo es apostar mucho por las empresas regionales. Claro. A los fines de, bueno, bajar costos logísticos, bajar costos operativos, porque muchas veces estas empresas tienen grandes precios, costos operativos. Muchos productos de estas empresas son fazones, que a lo mejor están hechos por empresas regionales, y se tienen que ir de acá a Córdoba y volver de Córdoba con el traje de la marca de Córdoba. Y, bueno, entonces empezar a buscar esa, hacer esa inteligencia para lograr algo mejor. Un gusto, Sergio. Gracias por conversar con nosotros. Un cariño grande. Chao, hasta luego. Hasta luego. Sergio Casinerio, presidente de la Asociación de Supermercadistas. Muy interesante escuchar esta realidad que nos plantea Sergio. Bueno, nos queda un minuto. Avanzamos con lo que nos quede y podamos de tanda.